¡Suscríbete al canal! No, no ¡Ostras, chavales! Vaya paradón me acaba de hacer, tío, el Viviano ¡Ah, tío! Es que ha sido parada a palo, tío Es que aún encima 90, hijo Va sin cuerpo, eh Va sin cuerpo, campeón Venga, ya va a hacer cambios, tío Ya me ha jodido la vida, tío Verás, tío Va a meter al Neuer Toti, ya verás Tío, es que la tenía que haber metido, esa Ve, verás, tío Está haciendo los cambios del averno, ya verás Mira, a ver Venga, mete a Neymar Vete a la mierda, hombre Vamos Tú, tengo que aprovechar que está el Viviano, eh Ojo Que me puede dar el pase ¡Penalti! ¡Penalti! Lo ha pitao, lo ha pitao, lo ha pitao ¿A qué lado lo tiro? ¿A qué lado lo tiro? Al medio, arriba Al medio, arriba Consejo Consejo Al medio, arriba Madre mía La suerte en HD Que se ha quedado en todo el medio Si es que el Viviano El Viviano me va a dar el pase Espera, André Herrera Hijo, no serás tú el más lento de tu... He visto caracoles con más pace No me jodas Ahí estamos Ahí estamos Que casi me marca Y ni está de cabeza Eso sería Vamos, ya el toque de queda Es que no me jodas, tío Es que no puede ser, tío Es que le doy un puto pase, tío Y es que viene mi tío del pueblo Y es que le gana en velocidad, tío Y te vas a tomar por culo, tío Me marca el Müller ahora, tío El fosquito de los cojones En el 44-30, tío Sí, anda a tu casa, tío Qué gol más lamentable, tío O sea, me lo marca desde fuera del área Por todo el centro Yo no lo entiendo, tío El trap saludando a la mujer ahí Porque no me jodas Es que no fastidies, tío Qué asco de... Tiene el Viviano y como si nada, tío Es que, es que... Es que... Bueno, pues nada, uno a uno Muy bien Perfecto He quitado el de los fosquitos, chavales Está reposando en el banquillo Haciendo la digestión, no me jodas Porque... Vaya un gordo, chaval Muy bien Justo me lesionan a la caseta Bueno, pues nada, primero Vamos a ver Bueno, pues nada, primero Vamos a ver Bien, vamos a ver Vamos a ver Y Bien, vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos la guarra, chaval! ¡Madre mía, la caseta! ¡Te lo hacía, eh! ¡Te lo hacía! ¡Vamos! Ahora la paras, Viviano, payaso Tú, la final me la voy a dejar, bueno, si llego, ya verás, porque ahora me van a marcar 40 goles Pero si llego, no me lo creo ¡Vamos, Agüero! ¡Agüero, hijo! ¡Agüero, Agüero, Agüero! ¡Hijo, te pesa el culo, hombre! Adelgazar un poco, coño, Operación Bikinios ¡Míralo, Agüero, hijo de mi vida! ¡Ostras, Agüero, tío! ¡Vete a tomar por saco! Ya verás, tío, es que ya verás Voy en el 82, o sea, voy en el 82 ganando 2-1 Es que esto, increíble Sí, sí, es que vamos, yo creo que mi padre está bajando ahí un programa del averno Porque esto, vamos, va a pedos, ¿eh? Es que no me lo creo, tío Que van teletransportados estos Lo mismo están aquí que están en el área, ¿eh? Estamos en mi área que lo mismo aparecemos en la otra Verás, tío Ronaldo en el área, solo digo eso, ¿eh? Solo digo eso, solo digo eso, gol ¡Oh! Hijo de puta, me ha marcado de rechazo en el 88, tío Hijo de puta, me cago en todos tus muertos, tío No puede ser, tío No puede ser, tío Es que, es que, es que es un hijo de puta Papá, hijo, para ya de bajar eso, tío Es que no me toques los cojones, tío Es que no me toques los cojones, tío ¡Qué puta mierda suerte, macho! Vamos, y ahora ¡Y pita falta soplapollas, macho! Venga, esto ya es un cachondeo, a ver Venga, sí, hunde el cuadrado, payaso ¿Qué eres cojo, hombre? ¿Qué eres cojo? Te voy a marcar antes del final, payaso A lo mejor no, ¿eh? Pero tampoco hace falta que me marques tú, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué haces, Bale, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Le doy al triángulo y de repente tira, va Vete a la mierda Ya estamos, tío Hijo, si eres cojo Es que, ¿cómo puedo llegar a la prórroga con este? Madre Que si yo digo bien justicia, vamos No, 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 no Tío, es que ya estamos como los penaltis Como los penaltis Los penaltis no, eh, chaval Sí, sí, es que Yo lo he hecho ahí para que perdiera Campo de visión del campo y ya Me ha jodido ahí Sí, sí Soy un filósofo ya aquí, ¿eh? Entre el fosquito y esa frase, vamos Estoy aquí por la noche, que flipo Tío, pero es que pa' pedos esto, pa' pedos, tío ¿En serio? Joder, pues iba 0-0 en el... En el 77 A ver, voy a jugar calmado Es... ¡Vamos! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que te compro tu camiseta, chaval Me compro tu camiseta ¿Quién es? ¿Quién ha sido? ¿Qué jugada? ¿No es el Messi? ¿Y tú? El cuna, bueno ¡Vamos! El fosquito 2, chaval Se viene la guarra Se viene la pérdida de tiempo A niveles insospechados ¡Eh, Arby! ¿Qué? Payaso ¿Cuál es el botón de la tangana, chavales? En plan pa' perder tiempo, ¿sabes? O la botón... El botón del recogepelotas ¿Cuál es? El de que te lo tira a tomar por culo No me jodas, no me jodas, ¿eh? ¡Madre mía! Me acaba de salvar Trap Una sola de Cristiano, tío Ya estamos, tío ¡Ay! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! Esto no es normal, tío Me voy a la esquina, chavales Me voy a la esquina, ¿eh? La guarra, la guarra, la guarra Gatillos, gatillos Gatillos ahí, gatillos ahí ¡Madre mía, la guarra, chavales! ¡Ah, tonto! Ahí está, ahí está La forzada de córner La forzada de córner Y se viene de nuevo la guarra Tío, que me está presionando Tú, voy a retrasar con el portero, tío ¡Hostias! ¡Uf! ¡Uf! Casi me la quita, tío Casi me la quita Tú, estoy regateando con Miranda O sea, me la estoy jugando muchísimo, ¿eh? ¡Madre mía, Miranda! ¡Hijo, no serás tú El mejor regateador de tu casa! ¿Vale? ¡Poco va! Y tú el peor Bien, bien, hecha la falta Minuto 119 ¿Me empatan? ¿Creéis que me empatan, chavales? Yo creo que sí Yo creo que sí Se viene la rotura de mando Ahí está El rival nos saca Se une Se une a mi pérdida de tiempo El chaval Es un hombre majo ¡Vamos! Nainggolan Me voy, me voy Me voy para mi área Me voy para mi área Que esto yo no lo veo claro La estoy aguantando Me gusta la presión Ahí está Ahí está Ahí está No me lo creo Como me la quiten Ahora estoy jodido, ¿eh? Te lo digo en serio Pero muy jodido, ¿eh? Pero muy jodido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la final! ¡Vamos! Hacía cuatro años visitos Que no llegaba Ahí está Sí, sí Pero no la juego hoy Que ya, vamos En medio de En medio de la final Se oye ¡Pablo! Y entonces ya Entre la desconcentrada Y el gol Esto es una foto Clarísima Para el recuerdo Se lo enseñaré